¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que no me esperaba en la vida. Una persona ha conseguido todos los cuchillos de CSGO en la vida real y va a hacer todas las animaciones que hay en el juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo hace. ¡Let's go! Casi 4 millones de visitas este vídeo salió hace no mucho, en noviembre de 2020 y yo no sabía que existía. Mirad, hasta tiene un AK el compañero. Eso no sé si era la Glo con la P2000. Y dice, bueno, evidentemente no lo intentéis en casa, este tío es profesional. Bueno, pues sí. La verdad es que se nota que... ¡Uy! ¡Carencias! ¡Ay! No te he visto muy bien. Pero no, ahora hablando en serio, es un profesional. Evidentemente no hagáis esto en casa, por favor. Porque os pego con el cuchillo de la mantequilla intentando hacer estas cosas. Y no, vale. Vale, hemos visto el cuchillo de CT. Ahora vemos el de terrorista. El caso es que estas animaciones son normales, ¿no? Estas sí las podéis hacer si os aventuráis, como digo, con un cuchillo. Ya con este ya vemos que la cosa se complica. Muy bonito este M9 Doppler. Yo como sabéis, bueno, hace mucho tiempo hice un unboxing de un montonazo de cuchillos. ¡Uy! Este ya es difícil porque hay que girar el good night. Y al parecer también ha hecho animaciones alternativas, las secretas. Que como sabéis, hay algunos cuchillos que tienen distintas animaciones. A ver el de mariposa. Vale, vale, vale. Bueno. La ha quedado bonito. Encima un damascos tiene ahí. Vale, este es el... ¡Ah! Vale, vale, vale. Este ha interpretado que es el bayoneta, pero ha puesto el M9. La animación estaba guapa igualmente. Este otro que tiene girito. De hecho, una de las animaciones que más me gustan, y yo creo que nunca lo he comentado, son las del cuchillo cazador good night. Porque es girando el cuchillo y yo creo que le da un toque bastante guapo. Aquí tenéis la del carambit. Y ojalá haga esto. O sea, sería lo suyo que hiciera esto. Vamos a ver. ¡Eh! Roba mano armada. Claro, a lo mejor no hará las animaciones G con alternación de teclas. Aquí tenemos el flip knife. Parece bastante más pequeño en vida real, ¿no? Que lo que tengas en el juego. Vale, este es el Ursus. Otra animación que evidentemente es complicada. Está guapo, la verdad. No sabía que habían sacado cuchillos así. Vale, y esta es... ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Esto me pone nervoso, ¿eh? ¡Uf! Encima sin guante el capullo. Vale, este es el talón, ¿ok? Bueno, el talón es miniatura. Con eso yo me abro una lata, no me jodas. Hostia, vale. Aquí, claro. Aquí, si tienes la hoja más grande, supongo que evidentemente te dará con los dedos. Aquí tenemos el navaja. También otro cuchillo bastante pequeño. Aquí tenemos el survival. ¡Ojo! Lo he hecho bien, ¿eh? Claro, hay que recordar todas las animaciones. Y hay alguno, por ejemplo, del survival que se me escapaba. Vamos a ver ahora. ¡Hostias! Es que antes lo ha hecho sin guantes, tío. Antes he pasado miedo de verdad, ¿eh? ¿Vale? Estileto. ¡Ay, este no era el de... ¡Ay, ay, 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 ay! Se viene, ¿eh? Ese era el de hacer así. ¿Lo va a hacer? ¡Ay, que sí lo hace! Bueno. No lo ha hecho muy alto, te lo agradezco, porque... Se lo paso mal. Eso de Falcon tiene lo que yo de bombero. ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, compañero? Me ha hecho... Tiene la animación de verdad, la animación secreta esa. Bueno, vale. ¡Esqueletón! ¡Hostias! Este tiene el de... Si no me equivoco, era el de hacer así. La secreta. Vale. De hecho, mira, ahí ya estaba metiendo el dedo como que lo quería hacer. Ahí la tenemos. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale, vale. Está bien. Así. Bueno, aquí tenemos las Shadow Duggers. Que de hecho, yo las tengo ahí. Que hubo uno de vosotros que en un evento me las imprimió en 3D. Pero bueno, estas me parece que también son impresas en 3D. Paracord. Uno de los últimos cuchillos. Vamos a ver ahora cuando acabe la operación. Estamos a 12 días para que acabe la operación. Y vamos a ver si sacan nueva caja. Si hay nuevos cuchillos. Estaría interesante verlo. Ah, y dice... Voy a quitar eso de mi precioso Bayonetta 58. Claro, este tío en su casa tendrá un arsenal de cuchillos. O sea, es un Bayonetta 58. Que supongo que será un cuchillo antiguo. Bueno, aquí tenemos el Nomad. Este bastante más correcto que los que hemos visto antes. Claro, porque hay cuchillos que... Por ejemplo, el M9, el Carambí. Que hay páginas que se dedican a hacerlos. Pero hay otros cuchillos que... Ah, bueno. Esto no lo ha hecho a posta. Simplemente es la animación. O sea, sí lo ha hecho a posta. Disculpad. Y lo que digo. El Bowie. Por ejemplo, otro cuchillo que sí venden. En ese tipo de páginas. Pero hay algunos como el Nomad que no. Y no sé cuántos cuchillos quedan. ¿El Classic Knife? ¿El Classic Knife? Pero ese... Este cuchillo no me suena. ¿No se referirá al del 1.6? Creo que se refiere al del 1.6. Y este es otro cuchillo que la verdad está muy bien representado. Pero la barbaridad de trucos que ha hecho este tío es impresionante. Y sobre todo peligroso. Como digo, no lo intentéis en casa, por favor. Que no quiero que vuestros padres me vengan diciendo... Black, mi hijo se ha quedado sin dedos. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que lo conocen que os haya gustado. Tenéis el vídeo también de SkinClap en la descripción. Y anotaciones. Muchísimas gracias a todos de nuevo por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.